Es un signo para la iglesia, muchos fieles, muchos jóvenes, con mucho entusiasmo se sintieron aquí en esta universidad. Para nosotros fue una experiencia rica de iglesia, mirando que el propio Papa Francisco vino a este lugar, bendijo a los fieles que estaban presentes, bendijo la riqueza de este camino neocatecumenal, de estas comunidades. Verdaderamente una experiencia muy rica para nosotros, que el Señor nos siga bendiciendo. Y el pueblo dominicano ya tenemos que ir preparando los 50 años de la presencia de las primeras comunidades neocatecumenales en la República Dominicana. Muchas bendiciones. Bueno, y ahí escuchamos a Monseñor Jesús Castro, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y que nos da este mensaje, ¿verdad?, de esa experiencia. Presente, presente en Roma en este momento, en esta gran celebración, y eso es lo que está dando testimonio de cómo el Papa fue, y también lo que han vivido. Ya cuando regresen estos grupos, además de abrir las maletas, y que vamos a estar ahí presentes para, porque nos han traído, vamos a ver la maleta del corazón que nos han traído de experiencia. Así que... Van de 500 fuera. Sí. El camino de aquí desde la República Dominicana. No, mira, sabemos, cada vez ustedes alquilan tres aviones. Eso, eso, no hay una sola cosa que no sea de un avión para allá. O sea que, qué bueno. Y después también tenemos al Padre de Olio, tenemos a muchos compañeros que están allá haciendo esta experiencia, y no se podían ir todos, porque entonces, ¿cómo íbamos a este programa? Imagínense usted. Así que tenemos que ver esta parte. Y yo quisiera saber si aquí, se está haciendo esta celebración allá, pero son 44 años aquí, en Paje Coco. Entonces, ¿se va a hacer alguna celebración especial también acá, o ya se ha hecho? Eso se va a anunciar en el anuncio de Adviento, que viene pronto cuando llegue el Padre Alonso y los demás catequistas que están allá. Entonces, vamos a coordinar, a hacer una actividad de celebración aquí. Yo creo que la visita de Kiko, que transmitimos también por estos medios, fue como un preludio también de esa experiencia, ¿no? Sí, de hecho, incluso allí hicimos una entrevista en particular a Kiko, que se la vamos a ceder a este espacio, porque no ha salido todavía en ningún lado, en el que Kiko ve el futuro del camino hacia dónde va. Porque la iglesia hizo, en el pontificado de Benedicto XVI, que el camino hiciera todo el proceso estatutario, y que cerrara ese proceso. Y ya eso se cerró. La Santa Sede analizó todo lo del camino, y emitió y certificó los estatutos. En el pontificado de Juan Pablo II, el entonces cardenal Josep Ratzinger, se encargó como, bueno, mi papá tiene el estatuto en la mano, ahí está, y está en internet, todos pueden acceder a él, que dice lo que es la vida del camino y lo que la Santa Sede ha visto. Si alguien hace algo fuera de ahí, no es del camino. Nosotros, como iglesia, hacemos lo que la iglesia nos ha dicho, que es a la luz del Espíritu Santo lo correcto. Y está ahí por escrito para toda la historia. Los papas vieron, no es bueno que pasen los fundadores y que no se quede este legado. Es importante que sepan que esto es una experiencia antigua en la iglesia. Los evangelios se escribieron después de vivirlo. O sea, primero se vive, se comunica, se predica, se dice de oral, y luego conviene para los que íbamos a nacer después, guiados por el Espíritu, y que esas cosas se escriban. Imagínense que Kiko y ustedes se lleven a la tumba lo que han vivido. Entonces, es negarse a lo que el Espíritu le ha pedido. Incluso hay una experiencia importante del credo. ¿Cómo surge el credo? Llega un momento que los apóstoles saben que se tienen que dividir, anunciar el evangelio por todo el mundo conocido, y que no se iban a volver a ver más. Entonces, ellos, ¿a quién consultaban dudas? Entonces, ellos tenían que decir, necesitamos irnos como con unos estatutos donde nosotros sepamos en cada momento que tenemos que defender. Entonces, uno comenzó diciendo, bueno, hay que defender que creemos en Dios. Y así comenzó el credo. Y el otro decía, y hay que decir que creemos en Jesucristo. Y así surge el credo. Cuando ellos se separan, ellos se van como con esos estatutos que se llama el credo en su cabeza. No se iban a volver a ver más. Pero en cada situación, ellos defendían ese credo. O sea, quedaron unidos por ese credo. Y sabiendo, además, que la cabeza no estaba segura. Que se la iban a llevar en la primera esquina, porque salían perseguidos desde las sinagogas, echados de las sinagogas. Y esos 300 años, casi 400 años de persecución sangrienta, persecución a todos los niveles. Pero qué bueno, porque fíjense ustedes, qué es lo que leemos cuando leemos las cartas de Pablo, cuando leemos, incluso que a veces dice, de mi puño y letra, porque también tenía a otros que le escribían y le iba dictando. Pero qué bueno que esto se ha podido plasmar y decirle también que eso es dinámico, que el Espíritu no cierra puertas, sino que si luego los nietos, bisnietos, ¿cuántos fue que dijo que tenía? ¿Cuántos nietos? 47. 47. Ya tiene bisnietos. Mira qué cosa. Imagínense que eso y los tataranietos en una comunidad y eso también Dios le inspire algo. Lo importante es transmitirle esa fe. Claro que sí. E ir transmitiendo esa fe a las futuras generaciones. Por eso que es importante. Vamos a seguir también escuchando testimonios, testimonios. Aquí hay muchas comunidades. ¿Cuántas comunidades dijimos que había? Mil. Ya tenemos mil comunidades en el país. Imagínense. Que hicimos la celebración de los 40 años en la catedral y nos vamos a preparar para los 50. Decir que no lo hemos comentado, que es la renovación del bautismo. Si buscan en Wikipedia, catecumenado, van a ver que era el proceso por el cual antes entraban a bautizarse. Y la iglesia a través de este proceso que suscitó en Kiko y Carmen es la renovación del bautismo para los alejados. Es una pastoral de alejados. Aquellos que se fueron de la iglesia que ya no creen en la misa ni en confesarse. Entonces el camino es un método para llevarlo ahí. ¿Y qué termina? Termina en unos años. ¿Cuántos años, Isaura? ¿Cuántos años termina? Pregúntale a los... Dígame, don Frank, ¿Cuántos años es el camino? El camino termina con la muerte. Bueno, yo le agrego en el cielo, porque la muerte es el camino. Mire, tenemos una llamadita. Buenas, bendiciones. Buenas, bendiciones. ¿Quién nos habla? María Tineo, de la parroquia San Juan Crisóstomo. Dios te bendiga, María. Cuéntanos. Yo soy de la cuarta comunidad. ¿Ven que la cuarta me persigue? Y después no quieren que yo diga que soy de la cuarta. Y la cuarta es Andrés Serrano. Ajá. Y mi responsable, Aris Lady, su sobrina, padre. Ah, mi sobrina es su responsable, su comunidad. Pues mire, ¿qué me persigue la cuarta? Va a tener que dar una calentía a la cuarta. Mire, yo lo que creo es que el padre quiere que lo inviten a la fiesta que hacen. No, pero no. El padre quiere que lo inviten. No es que... Alaga, pero quiere usted que lo inviten. No, pero yo recuerdo... Mire, pues, muchas felicidades y gracias. Un abrazo para mi sobrina. Y qué bueno que... Cristo. Que está en la cuarta. Bueno, pues... Estamos en la cuarta, padre. Me acuerdo yo. Voy a celebrar a Jesús Maestro. Voy a celebrar allá. Y entonces, no era Belino, no era Gerardo, que vienen del mundo del camino. Y entonces estoy yo en la humilidad diciendo... Estoy predicando y dice, pero... Pues, Chema. Chema, Israel. Y arranco por ahí. Y veo que los catecúmeros se ponen como en guardia. Digo yo, mira. Ya me entienden. Estaban en guardia. Otra llamadita. Buenas. Buenos días. Bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Amén. Mi nombre es Araceli García y pertenezco a la primera comunidad de la parroquia San Ezequiel Moreno del Camino. La primera comunidad del Camino Neocatecumenal. Y mi experiencia ha sido maravillosa porque me ha ayudado a comprender mi historia, a saber que Dios todo lo ha hecho bien, que ha hecho una historia perfecta para mí. Aunque a veces me resisto, pero ahí vamos. Ya vamos a tener cuatro, cinco años caminando. O sea que estamos pequeñitos todavía, pero me ha ayudado bastante porque me ha ayudado a escrutar la palabra, a ver que el Señor todo tiene un plan. Tiene un plan perfecto para mí. Los responsables de nuestra comunidad son Junior Méndez y Ana Esteves. Y vamos ahí aprendiendo a amar a los hermanos tal y como son. Poco a poco, ¿verdad? Qué bueno. Bendiciones para usted y también está en celebración. Tenemos otra llamada y experiencia para todos nosotros. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones. ¿Quién nos habla? Es Gloria. Hola, Gloria. Bienvenida. Muy bien. Gracias. Yo no soy del camino, pero estoy llamando por mi cuñada, Teresa Berroa. Ella es de la comunidad de San Gabriel, ahí de Villa María. Ajá. Que ella está en un proceso de ser operada, que está muy malista, para que oren por ella, para que siga adelante, salga bien, en el nombre de Jesús. Y para que siga en su camino neocatecumenal. Y me encantó, me encanta mucho la canción primera que cantó Giovanni. Así es. Bueno, Giovanni. Giovanni será. Yo te pego a todo. Se van de aquí, si yo la canto. Bueno, dentro de todo, Giovanni no canto. No, yo no canto, ¿no? No, no canto. Él baila, pero no canto. Él habla muy bien. Bueno, todavía no lo he visto bailando, no te puedo confirmar eso. Yo bailo, yo bailo. Lo bueno que tiene, él hace el trabajo, él se lleva el premio, pero cuando le dan los cajetazos también le llega. Así es. Última llamadita. Buenas. Hola. Muy buenos días. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Le habla Sorangy desde La Caleta. Bienvenida, Sorangy. Yo perteneco camino a la primera comunidad de aquí de Nuestra Señora de Altagrasa con el padre Fermín Fermín. De Los Santos. Sí, ese mismo, el moreno más bello que era. Nos está morriendo por la verdad. Por la verdad. Un saludo para Fermín. Yo perteneco a la comunidad hace ocho años. Y la verdad que la comunidad cambia. Simplemente hay que probar. Llegué como al mando en un momento que mi fe estaba fallando. Y escuché una palabra de que Jesús te ama. La misma que le tocó al mando. Al mando lo conozco así porque siempre viene aquí a apoyar a Fermín. Y de verdad que el camino cambia a la persona y te acerca más a Dios. Y te ayuda a bajar. Porque a veces estamos allá arriba y no nos damos cuenta de que hay un suelo. Que cuando uno se cae se da duro. Sí. Así, Dios. Es mejor bajar al paso. Que el suelo de golpe. Claro que sí. Bueno, ella decía de... Ahorita decía que me gustó la canción. Mire, y decirle no solo esas mil comunidades a orar por esta hermana de su comunidad. Que va a ser operada, ¿verdad? Sino que todo el mundo, la gente de Maús, la gente de la renovación, los catequistas. Todos, todos, todos nos unimos en oración. Pues vamos a pedirle no ya a Giovanni. A Frank. A Frank. A Frank. Que nos cante. No hay problema. Tú aplaude. Tú aplaude. Tú aplaude. Porque hay como unos momentos. Hay como unos momentos. Eso también tiene esa clave. No, no, eso es así. Pues, cante usted. Desde que oyen esa clave y que tenemos muchos hijos dicen, son catecúmenos. Y al principio, sobre todo, por rino, la mirada. Allá arriba y las manos. Y de anunciar a mis hermanos, que vayan a la idea. Y de anunciar a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me verán, y allí me verán los Los discípulos fueron a Galilea al monte que Jesús les había invitado, cuando le dieron, le adoraron. Y eso les dijo, le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre. Y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a poner en práctica todo lo que yo os he mandado. Y de anunciar a mis hermanos, que vayan a Galilea y allí me anunciar a mis hermanos, que vayan a Galilea. ¡A Galilea! ¡Ven que yo estoy con vosotros! ¡Ven que yo estoy con vosotros! Todos los días, creed que yo estoy con vosotros. ¡Ven que yo estoy con vosotros! ¡Ven que yo estoy con vosotros! ¡Ven que yo estoy con vosotros! Todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Ven que yo estoy con vosotros! 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 verbo de la misión. Dice, destacó, además subrayó el hecho de que Jesús lo conjugaba en plural. El Señor no dice, ve tú y luego tú. Él dice, id, juntos. El que va solo no es plenamente misionero. Ahí está. Bueno, pues vamos a hacer la pausa, ¿verdad? El picoteo, para volver aquí de nuevo. Estás escuchando Los Invitados del Director.